Ahora, ¿cómo me dejaste con el compoterazo que me diste? Me quedé estúpido. Ah, sí. A mí, mirá cómo me quedó el dedo por darte. ¿Me pediste que te dé? Te dé. Mirá, fue para hacerte zafar a vos. ¿Qué me estás diciendo? Muchas gracias, muchas gracias. Mirá, aunque no lo creas, Ramón, no se puede probar nada en mi contra. Nada. Nada. Ah, no. Estabas en el medio de una transacción ilegal y te parece que no tenemos elementos para meterte en cana. ¿Qué pasa? Por favor, por favor, Ramón. Yo con un buen abogado tengo miles, miles de maneras de justificar mi presencia en ese lugar. Miles. Ok, perdón. ¿Y si la condesa te manda al frente, qué pasa? ¡Duquesa! No, condesa. ¡Duquesa! ¡Lo que puta sea! ¿Sabés qué, Rocky? Estás hasta los techos. ¿Y si me seguís involucrando? El que va a estar hasta la curita. Voy a ser yo. Mira, Ramón. 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 Te lo pido, por favor. Te lo ruego, hermano, por lo que más quieras. Haceme zafar de esta. Sálvame, sálvame, Ramóncito, sálvame. Si a mí me llegan a meter preso, o lo que es peor, si me llegan a deportar... Yo me muero. Victoria no llegaría a matarme por haberle mentido, porque... Yo me muero. Si la pierdo, me muero. Me muero. No, che, no. No digas eso, ¿eh? No digas eso. Yo debo ser el cana más sensible del planeta Tierra. Tonto. Te voy a ayudar. Va.